martes 21 de septiembre órdenes de marcha el panorama profético de la historia no sólo no nos permite sentarnos de brazos cruzados a medida que se desarrollan los acontecimientos acontecimientos que en realidad no podemos controlar muy a menudo la actitud puede ser bueno los sucesos finales van a suceder según lo predicho entonces qué podemos hacer al respecto que no sea simplemente aceptarlos pero no es así como los cristianos debemos relacionarnos con el mundo que nos rodea y en especial con los acontecimientos finales apocalipsis 14 nos dice que nuestro propósito en este momento de la historia es contar a otros sobre el juicio de dios y ayudarlos a prepararse para la segunda venida de jesús apocalipsis 14 6 al 12 que enseña aquí y que debemos proclamar al mundo porque este mensaje es de tanta urgencia apocalipsis 14 6 al 12 dice vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo y diciendo a gran voz temed a dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorada aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús como adventistas creemos que la verdad presente se encuentra específicamente en estos versículos a los que nos referimos como el mensaje de los tres ángeles fíjate que comienza con el evangelio eterno la maravillosa noticia de la muerte y la resurrección de cristo sobre la que descansa nuestra única esperanza de salvación también se presenta el mensaje de que la hora de su juicio ha llegado apocalipsis 14 7 una señal poderosa que indica el fin del tiempo luego también tenemos el llamado a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra en contraste con la terrible advertencia acerca de los que al quedarse en babilonia adoran a la bestia y a su imagen finalmente se menciona la descripción del pueblo de dios del tiempo del fin aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús vamos a leer apocalipsis 14 11 que dice sobre la falta de descanso de quienes adoran a la bestia y a su imagen dice apocalipsis 14 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre aunque existen varias ideas sobre lo que esto significa exactamente todos coinciden en que estas personas no experimentan el tipo de descanso que dios ofrece a quienes le son fieles porque crees que la primera parte del mensaje de los tres ángeles es el evangelio eterno porque debemos tener siempre presente esta maravillosa verdad mientras proclamamos estos mensajes al mundo cuán esencial es entender el evangelio para el concepto de descanso porque se hayan tan callados nuestros labios acerca del tema de la justicia de cristo y su amor por el mundo porque no le damos a la gente lo que los reavivará y reanimará con nueva vida el carácter de cristo es un carácter infinitamente perfecto y él debe ser ensalzado debe mantenerse en un sitio prominente pues él es el poder las fuerzas la santificación y la justicia de todos los que creen en él matutina reflejemos a jesús página 74 martes 21 de septiembre órdenes de marcha apocalipsis 14 6 al 8 dice vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorada aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación nuestro amado creador y salvador no sólo nos anuncia con detalles claros que viene pronto también nos insta llama y capacita para que seamos agentes clave en el desarrollo del gran conflicto instrumentos de su amor y su luz para esparcir la luz de cristo una de las características inseparables de aquellos que aman a dios y están despiertos es que constantemente andan marchando en el trabajo de proclamar la verdad cuando no compartimos con otros las buenas noticias y no compartimos la verdad presente es porque estamos alejados de dios apagados por la corriente fría de este mundo el mayor gozo de un creyente que está cerca del señor que tiene a cristo morando en su alma es predicar la verdad es testificar de lo que dios ha hecho en su vida es decirle al mundo que cristo viene pronto predicar la verdad presente es vivir el mensaje que dios nos ha dejado como pueblo remanente del tiempo del fin es exaltar a cristo en todo el esplendor que él nos ha revelado sobre sí mismo es decirle al mundo que la hora de su juicio ha llegado e informar a toda nación tribu lengua y pueblo la obra que el sumo sacerdote está realizando en el santuario celestial es proclamar que dios es nuestro creador que él estableció el séptimo día sábado como señal eterna entre él y sus criaturas fieles es denunciar los engaños de babilonia la grande que está constituida por la iglesia católica y además las otras iglesias que han aceptado el domingo como día de reposo aquella iglesia que se llama universal junto con aquellas iglesias protestantes que han rechazado la ley de dios ahora un paréntesis aquí no quiere decir que todos los católicos o todos los evangélicos o todos los pentecostales o bautistas están perdidos o que ya han aceptado la marca de la bestia quiere decir que aquellos que saben y conocen la verdad y aún así la han rechazado han aceptado el dominio del enemigo de dios sobre sus vidas muchos de los verdaderos siervos y siervas fieles del señor están todavía en la iglesia católica en la iglesia evangélica pentecostal bautista etcétera por ello debemos pedir al señor que nos dé su espíritu santo para que salgamos a proclamar la verdad y estas fieles almas al escuchar la luz de dios la verdad de dios puedan acercarse a su pueblo a su grey babilonia la grande enseña a los hombres a adorar imágenes enseña a practicar la idolatría a exaltar al hombre la criatura por encima de dios por encima del creador babilonia la grande engaña al mundo entero presentando los mandamientos de manera cambiada o alterada según el capricho de hombres que han sido inspirados por el diablo predicar la verdad presente es decirle al mundo entero que todos aquellos que adoren a la bestia y a su imagen aceptando el domingo como día de reposo no tendrán descanso ni de día ni de noche nuestro llamado es alto y nuestra responsabilidad más grande que nosotros debemos proclamar un mensaje precioso que no levantará aplausos o simpatías pero que aunque directo y doloroso para muchos será de redención y liberación para millones será de redención y liberación para millares vivamos de acuerdo a la fe que el señor nos ha entregado y de esta manera tendremos las credenciales el poder y el respaldo para proclamar la verdad con autoridad el espíritu de profecía nos dice muchos están en tinieblas han perdido el rumbo no saben qué camino tomar los que están perplejos busquen a otros que están en perplejidad y háblenles palabras de esperanza y ánimo cuando comiencen a hacer esta obra la luz del cielo les revelará la senda que deben seguir serán consolados ellos mismos por sus palabras de consuelo a los afligidos al ayudar a otros ellos mismos serán ayudados a salir de sus dificultades el gozo toma el lugar del pesar y de la lobreguez el corazón lleno del espíritu de dios brilla con cordialidad para con cada prójimo comentarios de elena de juay en el comentario bíblico adventista del séptimo día tomo 4 página 1173 bíblico adventista del séptimo día